El ministro de salud hizo la advertencia a propósito del gran movimiento de personas que se produce por motivo de las festividades navideñas y de fin de año. Todo el mundo sabe que puede ser que ahora con el intercambio de movimiento, pues vengan muchos visitantes de la diáspora, amigos nuestros, y entonces ustedes han visto cómo en Estados Unidos está activo, por ejemplo, este COVID. Bueno, pues tenemos que tomar las medidas de lugar de que esa persona tiene que saber que si están activos deben usar su mascarilla para proteger a los demás. De igual forma recomendó a pacientes con ciertas condiciones médicas no descuidarse con la dieta y los medicamentos, como el caso de diabéticos e hipertensos. Si usted dice que va a ser tal cosa con su enfermedad que no voy a tomar la medicina ahora porque está muy navidad, justo para ser, si es hipertenso, va a ser una crisis hipertensiva, pero tiene su límite, tiene que tomar su medicamento y ya está demostrado que tiene la ciencia. En cuanto al dengue sostuvo que han bajado considerablemente los casos, pero que debido a la advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud, se prevé que el año 2024 será muy activo y por tanto desde ya se están tomando medidas al respecto. Está muy bajo la cantidad, pero sin embargo ayer hicimos el encuentro con más de 50 organizaciones y personalidades para hacer el encuentro intersectorial, preparando el 2024 porque la OPSOMS declaró una alerta hasta agosto. El ministro de Salud tocó estos temas luego del segundo lanzamiento de documentos normativos y técnicos sanitarios, con cuyas datas se busca lograr un mejor manejo de las enfermedades que atacan generalmente a la población. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez.